Eres un fake ensaltando Oh, hermano Otra vez Hermanos Tú Tú Eres un fake ensaltando Oh, tú, fake Sorry He se teca el teléfono Otra vez Otra vez Pero no lo haga Ok No, no, ultimo Ultimo Erlante Hermano Tú Eres un fake Entiendo Eso es peligroso Tú no entiendes Tú no me entiendes En mi idioma ¿Por qué? ¡Eres un fake!